Hola amigos, bienvenidos, espero estén muy bien. En este video quiero hablar de 5 escenas de películas con mensajes importantes sobre la vida. Número 5. Tyler y su discurso sobre la vida moderna. Una de las mejores películas de la historia cuenta con muchas escenas que te hacen pensar sobre la vida, y me costó elegir cuál poner en esta lista. La escena de la que hablaré es cuando Tyler da un discurso a los hombres en el club sobre la vida moderna. Él habla sobre cómo buscamos llenar nuestros vacíos con cosas materiales que no nos importan. Cómo tenemos todos depresión y una guerra espiritual. Sobre cómo nos vendieron la idea de buscar ser millonarios y que por no serlo, seremos un fracaso. Un discurso con una reflexión muy buena sobre buscar un sentido de vida para cada uno. Por este tipo de mensajes es que es una de las mejores películas de la historia. Número 4. Chris Gardner y su discurso hacia su hijo. Estoy seguro que ya sabes a cuál escena me refiero, y es que en esta escena, Will Smith, o más bien su personaje, Chris Gardner, motiva a su hijo a jamás renunciar a sus sueños. Él le dice que jamás permita que la gente le diga que no puede hacer algo. Es una gran escena, y es que ya mucha gente nos dice que no podemos hacer algo, o nosotros mismos nos decimos que no podemos cumplir nuestros sueños. Es una buena reflexión sobre la perseverancia y la determinación. Esta película completa da ese mensaje de que por más que algo parezca imposible, y mucha gente querida nos abandone, jamás dejes de seguir ese sueño. Número 3. Poe encuentra su paz interior. En esta película Poe se enfrenta a un villano que su inconsciente recuerda, pero que él mismo reprime. El mensaje de la película es la paz interior, y es que cuando Poe es derrotado, después la adivina locura y le enseña a que acepte su pasado, que por más que duela, debe aceptarlo. Una escena que a muchos de nosotros nos puede enseñar a encontrar esa paz, y es que mucha gente no quiere entrar a esa tormenta, a ese momento donde tenemos que aceptar cómo es nuestra vida para así encontrar esa paz. Poe, al hacer una meditación, acepta su pasado, acepta quién es, y ahí es cuando encuentra su paz interior. Es una reflexión de que hay que aceptarnos como somos. Nuestro pasado no nos define, nos define quiénes decidamos ser. Número 2. Sean y la escena de terapia con Will. La escena de la terapia a Will tiene, para mí, uno de los mejores mensajes en las películas, y es que Will critica a su terapeuta por una pregunta que le hizo demostrando lo que le cuesta autoconocerse. La pregunta que le hace es simple, ¿qué quieres hacer? Una simple pregunta que a Will le cuesta responder y que de seguro a muchos de nosotros también. En esta escena, Sean, el terapeuta interpretado por Robin Williams, comparte su pérdida y su dolor. Y el mensaje de esta escena es que la vida trata de experiencias. Tú decides cómo interpretar esas experiencias. Puedes hacer que te duelan, o puedes aprender de ellas y vivir con ellas. Número 1. Carpe Diem. Aquí otra vez tenemos a Robin Williams, este actor interpretó a grandes películas con grandes mensajes, y en esta escena el profesor interpretado por él, invita a sus estudiantes a aprovechar el día. Les hace ver que estudiantes como ellos, hace unos años, ahora están enterrados, murieron, y es que ese es el ciclo de la vida. Y que mientras ellos sigan viviendo, hagan algo extraordinario con sus vidas. Esta escena te da el mensaje de enfocarnos en el presente. Siempre pensamos en el futuro o en el pasado, y sufrimos por ello. Y por eso olvidamos enfocarnos en el ahora. Y cuando queremos aprovechar el presente, vemos que se ha pasado el tiempo. Sin duda, una de las mejores películas con este actor. Esto sería todo por el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Si quieren una parte 2, háganmelo saber en los comentarios. Dejen su like y suscríbanse si no están suscritos. Muchas gracias por ver este video. Cuídense. Y adiós.